Música Yo me pregunto ¿Cómo va a estar esto? ¡Woo! Ya en un par de minutos comienza la locura En Antiguo Cucatlán la gente se empieza a agrupar Para celebrar y dar... ¿Y dar qué? Y culminar la celebración de los santos Días de los santos inocentes ¿Qué se celebra aquí en Antiguo? ¡El Día de los Inocentes! Celebrando la culminación de la ceremonia De los Días de los Santos Inocentes Con todo aquí en Antiguo Cucatlán ¿Dónde estamos? ¡En Antiguo! ¿Y qué se celebra acá? ¡El Día de los Niños Inocentes! ¡Se lo acaban de explicar! ¡Se lo acaban de explicar! ¿Y se pone peligroso? ¡Sí! ¡No! O sea, pues... ¡Quemado nada más! ¡Ay! ¡Woo! ¡Woo! Porque si te llega a meterte con los toritos y todo Es chido ¿Qué estamos celebrando acá? Estamos celebrando el 28 de diciembre El Día de los Santos Inocentes En Antiguo Cucatlán ¡Woo! ¡Bastante locos! ¡Ja ja ja! ¡Bastante gente que se ha hecho presente! ¡Pues ha disfrutado! ¡Woo! ¿Qué es el Día de los Santos Inocentes? ¿Y cómo se celebra? ¿Y por qué? Se celebra reventando pólvora ¿Por qué? Porque aquí en la tradición ¿Y qué significa? Significa que... Hicimos bromas este día o... ¡Ja ja ja! ¿Cómo se siente en esta noche? Me agarraste desprevenido ¿Cómo se siente en esta noche acá en Antiguo Cucatlán? ¡Bien! 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 Así es como la gente está emocionada Este es el feeling que tenemos acá en Antiguo Quiero verlo cuando ya empiece ahí la buena reventazón ¡Ja ja ja! Sele corriendo ¿Y qué estamos celebrando acá? ¡Bien! ¡La fecha del Día de los Santos Inocentes! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡Te quiero calcular broncas! ¡Bien! 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 Y ahí, vamos a nuestros amigos que son todos unos machos, amo de las festividades! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!